Hola mi gente, ya estamos en otro video. Espero les guste el tema de hoy. Bueno, es un poco, ¿cómo se les puede decir? ¿Corto o largo? No sé cómo se le podría decir. El tema de hoy es para aprender a maquillarnos. Porque en verdad yo no me sé maquillar, no soy de maquillarme, no tengo brochas o brochitas. Yo no tengo brochitas para maquillarme, muchas cosas no tengo. ¿Por qué? Porque no soy de maquillarme mucho. No soy de maquillarme, ponerme mucho maquillaje o labial o cosas así. Simplemente no me gusta. ¿Por qué? Porque siento que el maquillaje me arruina mi rostro. Entonces por eso no me maquillo mucho. Pero no importa, vamos a intentarlo. Porque como no me sé maquillar, pues vamos a ver cómo nos sale. Y espero les guste este video. Y espero que no sea tan largo o corto. Y por donde tengo la cámara, por acá. Y espero les guste. Primero nos tenemos que mojar la cara. Nos mojamos la cara un poquito. Para poder utilizar un poco de una base antes del maquillaje. Bueno, yo lo uso. ¿Por qué? Porque a mí se me... Aquí lo vamos a ir poniendo. Se me va este... El maquillaje cuando sudas, se te empieza a caer. Y a mí prácticamente no me gusta. No me gusta que se me caiga el maquillaje. O cuando esté... O no te tarda, simplemente no te tarda el maquillaje. Cuando te maquillas... Bueno, me he maquillado las pocas ocasiones que me he maquillado. Se este... No me tarda ni una hora. Voy a ponerlos un poquito acá. No nos tardan ni una hora. Y el maquillaje ya... O se lo lleva el viento. O no sé. Pero el caso es que no nos dura. Espero no se vea muy este... Muy oscuro el video. Porque hay... Hay videos que hemos grabado. Yo y Arleth. Que está oscuro. Y prácticamente se ve la cara oscura. De cero no se vea muy oscuro este. Porque a penitas tiene luz el cuarto. Entonces. Y ya se moja la cara. O te metes a bañar. Moja... Con la cara mojada. Saliendo del baño con la cara mojada. Te aplicas un... Este... Una base antes de maquillarte. Para que... Para que no se te caiga todo el maquillaje. Al sudar. O para que no se te quite... Al salir a este... Solo al salir se te va quitando el maquillaje. Entonces. Eso es lo que prácticamente este... Tratamos de conseguir. Como les repito. Yo no me sé maquillar. No soy de maquillarme mucho. No... No tengo las habilidades. No... No sé qué utilizar. Bueno. Pues lo poco que me sé maquillar un poquito. Yo apenita soy de usar cosas sencillas. No uso... No me pongo muchas cosas en la cara. En el rostro. Una porque no la sé. Y dos porque no me gusta mucho maquillarme. Bueno. Pero les voy a mostrar. Este la voy a utilizar para el labio. Acá. Así la vamos a poner. Es que no sé por dónde está la camarita. Si se ve bien. Es que no sé por dónde está la camarita. Aquí. Y ya. Agregamos este. Este la pongo para... Encima de los ojos. Y abajo de los ojos. Bueno. Esto. Y se... Bueno. Se pone un poquito acá. A ver cómo nos sale. Espero no salga un poquito mejor. Bueno. Yo les muestro porque es... Prácticamente mi maquillaje es eso. Es esta. Sí me maquillo. No me maquillo mucho. No me pongo muchas cosas. Y este... No se espera que... Que aclare el tono. Y con la mano. Con la mano te lo vas difuminando. Te lavas bien las manos. Que estén limpiecitas las manos para tocar la cara. El rostro. Porque... Hay que tener siempre las manos limpias. Y ya. De allá. Hay que maquillarme. Casi no soy de maquillarme. No me gusta ponerme muchas cosas porque... Siento que me... Que he hecho una perre más mi cara. Y por eso es que... Yo prácticamente... Así siempre me he puesto. Bueno. Y vamos a usar un lápiz. No. Este. Vamos a doblar las pestañas. Así es como prácticamente yo me maquillo. Bueno. Para mí es maquillarse. Así. Prácticamente yo así me maquillo. No me maquillo tanto. Como les repetí. Como les dije. No me maquillo mucho. Porque no... Siento que no me gusta mucho el maquillaje. Ahora en el rostro. Porque... Porque comencé a usar muchas cosas en el rostro. Y me empezaron a salir como que ronchas o granitos en la cara. Y no me gustó. Por más que usé de todo tipo de cosméticos. Lo que es como Mary Kay. Como el sabón. No. No. Este. No funcionaba. Me pongo muchas cosas y me empieza a salir granitos. O me saca muchas imperfecciones en la cara. Y de ahí fue que dejé de usar mucho. Este. Ya dejé de usar este. Ponerme a agregarme cosas en el rostro. Y de ahí siempre así anda. Es así. Andando casi sin maquillaje. Pero no importa. Vamos a ver cómo sale esta vez. Y este. No sé si se logra. Distinguir. Una pinta. Este. Hay que. Hacer que. Que el labio. Lo. Absorba. Y. Y. Uso este lápiz. Ah no. Perdón. Vamos a agarrar otro. Un corrector. Vamos a ponerle un poquito de corrector. Ay me falta algo. No es. Unos corrector. Es una base creo. A ver. Es un. Bueno maquillaje facial. Mate. Yo me la pongo para que. Como es mate. Para que me ayude un poquito con el. Con la alineación. O con. Para poder delinear mejor. Mis cejas. Por eso la utilizo. Es de Mary Kay. Ay no perdón. Es de Jafra. Y agarramos. Este pincel. Que es para cejas. Y. Así me maquillo. Prácticamente. No se lo es necesario. Es una guiña para arriba. En el. Como siempre les he dicho. Me. Me maquillo muy pocas veces. Y. Prácticamente. Trato de ser lo más natural que pueda. Trato de ser lo más natural que pueda. Porque no este. No se este. No me gustan tantos filtros. De hecho. Este video no tiene filtros. No soy de usar los filtros. Como se ve. Y de acá. Otra línea para arriba. No se si les ha pasado que a mi. Este. En lo personal. Que las cejas no me salen iguales. No se porque. Pero no me salen iguales. Y a veces me estresa porque no me salen. Una me sale más alta y la otra más bajita. Pero no se si solo a mi me pasa. No se si. A ver. A ver. Espero que haya salido. Las cejas. Creo que. Creo que las cejas. Prácticamente no son iguales. Están desiguales. Pero. A mi me gusta hacerla. Yo quiero. Yo quisiera hacerla. Pero me salen igualitas. Aunque en lo natural no. Las cejas no son iguales. Pero me siento rara cuando no me salen iguales. Esta no se si se logra distinguir. No se si. No tengo no. Así que chicas. Si no se sabe maquillar. No se preocupen. No tienen por qué ponerse. Muchos maquillados. Maquillaje. O verse como las de tiktok. O verse como los videos de youtube. No tenemos por qué avergonzarnos. Tal y como somos. Porque es con o sin maquillaje. Estamos hermosa siempre. Prácticamente que no son las únicas andando sin maquillaje. De hecho. Yo prácticamente siempre así he andado sin maquillaje. Casi no soy de andar con maquillaje. Entonces no. Entonces no. Porque no tengo maquillaje. Me da pena salir en la calle. Ay que va. Yo salgo en la calle. Ando en la calle así. Donde yo vaya. Siempre ando con. Sin maquillaje. Aunque si hace falta un poquito arreglarse. Porque. Para vernos hermosas y todo eso. Pero siempre va a ser falta. Siempre tenemos que valorarnos tal y como somos. No hay que valorar el maquillaje. Hay que valorar lo que somos. Y como somos. Y por eso les digo. Les repito. Aquí vamos a poner un poquito de maquillaje. Yo maquillaje le pongo. Porque no tengo. Como les repito. No tengo corrector. Las secas. No me las sé hacer. No. Prácticamente. Nunca me casi no. No soy de maquillarme las cejas. Porque no me salen. Entonces yo me quedo así. A veces uso mucho. A veces trato de. Trato de imitar. Videos. Pero no. Prácticamente no me sale. Entonces. Y al rato se me quita. Y me. Siento que al ponerme maquillaje. No sé por qué. Siento que al ponerme maquillaje. Me siento muy falsa. Me siento muy falsa. Me siento que no soy yo. Por eso no me. No pongo mucho maquillaje. Aunque sí es bonito ponerse un poco de maquillaje. Es bonito ponerse. Maquillarse un poco. Pero siento que ponerse. Usar mucho maquillaje. Se siente muy falso. No sé. Así me siento yo. No es que yo diga que las personas son así. No. Así me siento yo. Siento que. Usa mucho maquillaje. No eres tú. Prácticamente no eres tú. Porque no. No en verdad no es. Es una cara maquillada. No siendo tú. Por eso no uso mucho el maquillaje. No sé cómo quedó. Por eso vean. Que no me gusta. Porque no se. No me sale. No me sale. No se distingue. Y por la luz no se distingue mucho. Si está igual o no. No sé si no lo descompuse. Ahí está. Ahí la llevamos. Creo. No. No me sale igual. No se trata de repararlo. Para que se vean. Y más o menos igual. No se ve igual. Ahí está. Ya. Vieron que no soy de. Soy de maquillarme mucho. Porque no me sale. No me sale mucho. Y. Y. A ver. A ver. Vamos a peinarnos un poquito lo de. La puntita. pero no importa ya lo intentamos el chiste es intentarlo el chiste de las cosas siempre intentar no no quedarnos en lo que tenemos ganas de hacer divertirnos no sé hasta este salir viajar siempre querer intentar las cosas inténtelo si lo si tienes miedo de hacerlo hazlo con miedo no tengas miedo de hacer las cosas porque porque gracias a ese miedo te hace conocer más cosas y tener más experiencias y aparte nos llevamos golpes de la vida y ahí aprendemos aprendemos muchas lecciones y no volvemos a cometerlas tal vez ahí está ya quedó las cejas más o menos así no se ve tan como el de tiktok pero ya este pero más o menos ahí le llevamos más o menos me salió ahora vamos a utilizar un delineado y yo solo me pongo un delineado encima de los ojos a ver si me sale siempre me pongo un delineado y luego y me la pongo y me me pongo el delineado muy delgadito no la pongo gruesa ni nada por qué porque siento que se te pones mucho delineado te ve te ves con con mucho exceso de maquilla que no sea si la siento a ver si se nota mucho o no se nota mucho a ver ya estamos no importa como yo salga como les digo y les repito no soy de usar muchas cosas prefiero me gusta siempre estar casi al natural ay esta fea al natural no se me quiera pero soy yo o sea me siento que soy yo no 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 me guardo tras de un maquillaje por eso que me gusta hacer así a ver a ver a ver a ver el delineado jamás me ha salido no me sale siempre que lo he intentado no me sale no me sale el delineado ya está el otro el otro quieren saber como me maquillo pues así me maquillo simple y sencillo sin tantas cosas no hay mujer fea lávate la cara y no te vas a ver fea no necesitas maquillaje pero mujeres no hay mujeres feas como dicen solo falta no hay mujer fea solo falta que se arregle o que no es verdad o sea que se arregle que se maquille no no es verdad yo siento que es mentira no es que se maquille para que se vea bonita no con que se lave la cara y esté limpiecita bien peinadita con eso nosotros somos hermosas estas son las formas de maquillarme esto no me sale el delineado vieron que ni mi delineado me sale tengo hambre tengo hambre ni siquiera mi delineado me sale ya está ya está para que se vea un poquito más grueso lo que son las cejas ay no tiene tapa esto para que se vea un poquito más gruesa las cejas vamos a no las cejas perdón las pestañas vamos a aplicarnos un poquito de lápiz lápiz bisú si es bisú porque esas porque esas porque el lápiz bisú tarda más o sea yo veo que es este contra agua no sé pero tarda no se dice aunque se moje no se no se no se desvanece no se cae no se quita y tarda bastantito por eso es que yo este compré este lo que uso lo que trato de usar son son cosas son maquillajes que me que me tarden un poquito porque no me gustaría que comprara yo maquillaje y se me cayera todo el momento o solo en la media hora ya se me está saliendo quitando entonces por eso yo trato de usar cosas que que tarden un poquito más así se van viendo mis pestañas ya vieron no necesitas tanto maquillaje para verte bonita para para echar a perder tu rostro o ponerte mucho filtro para que no se te vean las las imperfecciones o o lo que es este que se vea muy lisa la cara porque el filtro de ahorita se te ve muy lisa la cara se te ve así como cara de muñeca pero creo que no es el chiste creo que no es no es este como les digo siento que no si me maquillo o me pongo tanto o me pongo filtro siento que no soy yo por eso es que prefiero verme así al natural y me gusta hacer así y siempre me gusta hacer así no sé si me salen las cejas bueno seguimos y vamos a ponernos rimel este si lo vi en tiktok lo vi en tiktok que te pones esto vamos a intentarlo te pones este encima de la pestaña encima encima de la pestaña y después es de arriba para abajo y después de abajo para arriba como les repito estamos yo siento que estamos más bonitas sin maquillaje yo siento que es así pero no sé cada quien a su gusto no se ve mucho porque prácticamente yo no tengo muchas pestañas no se nota mucho porque yo soy de pestañas muy cortitas por eso es que se me ve así y ya vieron que el labial igual es muy sencillo lo que yo me puse no es algo no es algo que me exagere o algo así si ven que estoy mal en alguna cosa si estoy diciendo algo mal o estoy haciendo algo mal pues me lo podrían comentar porque como les digo yo yo hay muchas cosas que no sé por qué porque yo vengo de una familia humilde para mamá y papá maquillarse era malo para este salir a la calle sola es malo pero gracias a ellos estoy bien porque te cuidan al extremo pero te cuidan entonces pues no es malo tener a mamá y a papá así yo tengo mucha humildad soy muy humilde por eso es que no me sé maquillar y aunque tú veas videos veas este tiktok o cosas así para aprendértelos no es lo mismo porque porque creciste con esa enseñanza con esa educación y no es fácil que la de no es fácil dejarla de la noche a la mañana la educación que uno a uno le dan que está bien que está mal no es fácil dejarlo así de la nada y yo prácticamente crecí con eso y sigo sigo con esa misma educación soy humilde y me gusta hacerlo porque no no este no soy de criticar juzgar pelear decirle cosas o criticar o chismear no me gusta y es si siempre he sido me gusta ser yo me gusta la paz me gusta la tranquilidad me gusta me gusta estar siempre bien tranquila entonces este mi humildad es lo que no me permite no me permite sobrepasar los límites no es cierto y si soy mamá soy mamá igual pero sin embargo la humildad no la puedes dejar la forma en que te educan no la puedes dejar de la noche a la mañana tirar y decirle no porque no quería ser esta persona y quiero ser esta persona rebelde o cosas así no no puedo me gusta ser como soy y así soy y si se dan cuenta ya me maquille ya lo vieron es todo lo que me pongo chicos chicas es todo en la forma en que me maquillo no me maquillo bastante no me pongo tantas cosas hay un tip que vi el delineado de la nariz a ver si me sabe bueno yo si lo vi te marcas te marcas la nariz a ver te marcas la nariz y te la difuminas te la difuminas bien ay que de rara quedó raro este igual es de bisú es un este corrector de bisú café y un corrector de bisú del número 3 algo así y esto vi en tiktok no crean que no veo tiktok yo si veo igual tiktok pero no las invito porque no creo mucho en esas cosas soy más realista en eso si les puedo probar que yo soy más realista soy una persona muy realista que casi no me gusta la ciencia ficción mucha ficción no me gusta y me gusta ser realista y ser natural así me gusta ser ya vieron ya me maquillé no sé ya me maquillé y ahorita vamos a ponernos un poco de de polvita en la nariz para que lo para que lo este es este es bisú igual es un polvo bisú que no se vea la cara muy grasosa o bueno no se puede ver grasosa pero sudas enseguida ya vean como se ve la cara a ver permíteme voy a prender mi ventilador porque ay no sé que están sonando allá afuera no puedo ya ya regresa ya ven listo así me maquillo es todo lo que me pongo no me pongo tantas cosas para ver no sé bien o no sé ya vieron y así me veo fue todo lo que me puse fue este intenté maquillarme las cejas ya vieron me intenté maquillar las cejas me puse lápiz este no lápiz creo que es este pincel delineador muy leve porque no sé casi no se nota vean no se nota mucho el delineado me puse un poco de de lápiz de hecho ay ese me manchó ah me faltó algo lápiz bisú bajo las pestañas y este máscara para pestañas ahí está no tengo el lápiz blanco este es un lápiz blanco igual de bisú vamos a ver cómo se nos ve como se nos ve siento que no he hecho a perre mi maquillaje un lápiz casi no 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 es un lápiz bueno no no lo no 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 ahí está ahí está chicas no necesitamos maquillarnos demasiado para vernos bonitas para vernos hermosas para sonreír tampoco filtros yo solo estoy hacia la ventana no tengo filtros no tengo nada solo estoy hacia la ventana y así me veo de hecho ni solay está como nublado he grabado videos me veo muy este no me veo se ve el video muy oscuro entonces no se logra distinguir hasta la cara se distorsiona se queda así como larga como que grande se distorsiona porque está oscuro y aparte de que está oscuro no se distingue mucho y si te ves rara pero no importa no hay mujer fea como les digo no hay mujer fea no hay no te tienen que decir no hay mujer fea solo le falta un poquito de arreglo no yo siento que así venimos así yo sí nos dio al mundo y así tenemos que aprender a valorarnos aceptarnos tal y cual no somos con cara de barbie ni nada de eso y sin embargo yo crecí humilde como les puedo decir pero sin embargo no me di cuenta que no es así por qué por qué por qué Dios nos trajo al mundo así Dios nos dio Dios nos dio esta cara nos dio las manos nos dio los pies nos dio tengamos tengamos o no tengamos somos mujeres y también va para los hombres no hay hombre feo yo siento que no hay hombre feo este con que tengamos un poquito de higiene nos mantengamos limpios con eso nosotros nos amamos de sentir vivos alegres felices disfrutar de la vida igual que a los muchachos a las jovencitas a los jovencitos igual no hay niña fea no hay adolescente fea no hay adolescente feo o niños feos no hay con una sonrisa con eso todas las personas son hermosas para mí hermosas y guapos para mí los niños para mí los niños son lo primero me encantan los niños los niños son me encanta hablar platicar jugar con los niños eso sí en mi debilidad y los animales entonces no hay no tenemos por qué sentirnos mal si estamos bonitas feas o no prácticamente no es así entonces este video espero que no se haya hecho tan largo y así quedamos con este maquillaje y no nos quedó tan mal miren no nos quedó tan mal aunque lo haces no estén muy iguales están desiguales y no nos quedó tan mal ya vieron y entonces hay que sentirnos plenas hermosas hermosas bonitas y así bueno chicos este para la próxima no tengo a Olaf por acá no tengo mi perrita por un perrito perdón no tengo mi perrito por acá hace rato estaba por acá pero ya se salió entonces para el próximo video vamos a sacar a Olaf bueno de hecho en un video de Arlette de Arlette este Arlette Michelle esta este así la buscan Arlette Michelle esta este salió él allá completamente así enterito y ahí acechando siempre mi bebé bueno nos vemos en otro video espero les haya gustado este video denle like compartan suscríbanse y apóyenme por fin bueno chicos bueno chicas bueno este gente hermosa nos vemos en otro video y espero que les haya gustado bye